El ciclo escolar está próximo a iniciar y el coordinador de educación del ayuntamiento dio a conocer que las inscripciones se realizarán entre el 22 y 23 de agosto, principalmente en educación básica. De manera general, las inscripciones están ya señaladas para el día 22 y 23, que es jueves y viernes de esta semana. Todas las instituciones de educación básica están de parte de la Secretaría de Educación Pública convocando ya a los padres de familia para que efectúen este proceso. Para poder llevar a cabo con éxito la inscripción de los niños y jóvenes, se tiene que contar con los siguientes requisitos. Bueno, los que son hijos de las escuelas, pues propiamente es solamente su acto de nacimiento con su boleta del grado anterior. Y en las demás, haber cumplido con el pre-registro que se hizo en el mes de febrero, pre-inscripción, la ubicación en sus planteles educativos. Quien haya tenido ajustes, pues haber hecho el ajuste pertinente en tiempo y forma, pues para que se pueda registrar en la institución que ya le haya autorizado la Secretaría de Educación Pública. Por otro lado, cabe resaltar que las cuotas de recuperación que se cobran, como su nombre lo dice, son para cubrir las principales necesidades de la institución. Sin embargo, esto no es un pago de inscripción ni tiene por qué interferir con el proceso de inscripción de los estudiantes. Mira, hasta ahorita no nos ha llegado ningún reporte, siempre lo hemos señalado, que estas aportaciones son para mantenimiento. No es un tema de inscripción propiamente, no son cuotas de inscripción, quiero aclararlo, porque la Secretaría de Educación Pública sí lo ha determinado. Sin embargo, los planteles educativos no pueden mantenerse por sí solos, ni tampoco hay una partida especial de los gobiernos, ni municipal, ni estatal, ni federal, que se aporte directamente a mantenimiento hasta este momento. Entonces, por lo tanto, se han elaborado proyectos en el mes de mayo, que les llaman proyecto CENES o proyecto de necesidades, y en función al proyecto que tengan a realizar en las escuelas, en función de eso se hace una asamblea y se toman los acuerdos para las aportaciones voluntarias de este ciclo escolar y con ello puedan satisfacer las necesidades básicas de gastos corrientes y así como de mantenimiento.